y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos de nuevo a artejante de la isla y mira no hay mal que por bien no venga nos vamos a llevar alguno de miguel que le vamos a subir pues más daño cuerpo a cuerpo si tal pero que no te calorcito bueno y volvamos de misión de rascate y esto está al día muy soleado y está el día muy soleado le vamos a llevar a nuestro cocodrilo y a ver si conseguimos ya y me pongo me pongo la cría m que pone ya la cría y alevearlo o sea que se curen y todo va a ser va a ser divertido ya como por cierto tienes algo de comida sí no sé yo si darte un poquito más de carne le voy a tener el pescado y le vamos a dar un poquito más de carne pues nada misión de rescate vamos a ir a la cueva 13 toma de comida que no te falte esto es que sólo come carne el cocodrilo es carnívoro no piscí pero dice que el pescado para ti para los días de vigilia bueno pues me voy para allá por lo menos oye el cocodrilo nada bastante bastante bien vamos para allá vamos a recuperar a nuestro queridísimo barni vamos a coger dos artefactos que por bien no venga oye me puedo llevar la nutria y nos podemos llevar dos artefactos y poquito más pues prepararnos un poquito la base traernos al estegosaurio a ver si le podemos hacer la montura y ya voy a poder farmear hierro piedra y metal parece mentira es que llevamos en el día 110 y aún no teníamos los farmeadores básicos pero bueno que se le va a hacer joder esto va como un tiburón iba a decir que va como un avión un avión acuático fuera a borda bueno me voy para allá que queda un viajecito potente tiempo ya nos encontramos si este era mi sitio no aquí tienen que estar mis mis canfiles no y aquí están muy bien creo que el carne me traído no vale sí me traigo carne cocina me traigo y lo único que se me olvidó ha sido siempre siempre yo soy el que se fue a la guerra sin escopeta pues efectivamente me he venido sin un loco tenemos aliada y la que tenemos aliada tú tú ponte esto ahí está que pueda respirar bajo el agua no me traigo la ballesta vamos a ver vamos a ver a ver velocidad lo único que no me gusta es que aquí el amigo para profundizar le cuesta o sea en línea recta es un avión pero para bajar y todas esas cosas como que le cuesta más bueno pero ahí tenemos la catarata entonces bajamos a lo profundo buscamos unas algas y buscamos unos unos puntitos de oxígeno una bolica de esta de oxígeno en que ahí hay algo pues por ahí por ahí más o menos vamos buscando y entonces vamos a encontrar creo que por aquí ya tenemos las algas y perlas también voy a poner saberlo aunque me pilla muy lejos de casa creo que había más perlas más cerca de más perlas cerca de casa vale eso es lo que creo que verá por aquí no me acuerdo chico pero creo que no estaba muy no tenía que entrar muy salvo ya desde bastante lejos no me acuerdo macho ya podía haber hecho un vistazo al vídeo de antes para haberme refrescado un poquito la memoria bueno de las perlas esas de las pelas de la burbujica ni noticias yo no sé si más por allí hay mucha mucha de las que no me quiero encontrar vale pues no chico no sé si es por aquí o no justo que tener mucho cuidado porque si me pillan me electrocuta a mí electrocuta al dino y no tengo escapatoria no llevo no he traído ni una triste lanza de aquí la entrada así pero mal ni una triste lanza de piedra para para poder defenderme así de valiente soy y lo de llevar saco de dormir para ponerlos en los sitios tampoco tampoco soy yo wish vale tampoco soy yo muy de acordarme de eso pero en este ni ningún juego es fíjate que lo podría hacer en casi todos los que juego llevas un saco de dormir lo pones y pasa lo inevitable no tienes que volver desde a tomar por saco pero me gusta arriesgar el flequillo y antes había un drop pero no hay bueno me voy a alegrar de que no hubiera drop no me acuerdo si tiramos primero por la derecha o por la izquierda bueno por aquí veo tiburones muertos eso es bueno esto es el rastro de muerte y destrucción que dejó el bueno de barney vale 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 muy bien aquí es donde tenía que haber puesto y un saco de dormir y más adelante es donde está todo vale si le doy a la test silbo que venga barney y tengo estos servidos para que ataquen y dejen de atacar de ese acuérdate de usarlo bueno mucho mucho miradín mira ese recuerdo bien por donde era esa es otra no sí con mil ojos creo que sí creo que aquí es donde la liamos con tanto megalodón que vino hay veo un petit morsosaurio y bueno por lo menos un jarrón acá atrás nunca lo consigo abrir nunca sabré que poner ahí en esos pergaminos y cuando tengo la oportunidad no te estás quieta vale pues mira algunos niveles para este sarco 1 si es que ya vamos a subirle poder de mordida porque tienes poca salud porque no tiene ya comida no se lo ha comido todo como y si ya este no porque el pescado dice que no le gusta que prefiere bueno ya que estamos vamos a investigar por aquí si tiene hambre ya podría haber por aquí algo para comer ya me perdió completamente siempre yo que sí voy a seguir por aquí a ver si haga lo que encarga el diente a mirar 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 lo que acabo de hacer y que él no no puedo morir ahora aquí no puedo morir ahora aquí no sé dónde puñetas vale barrio está un barrio está portando ahí como un campeón no en serio o la leche puta lo siento por miguel lo que tampoco veo es a ver conseguiré que venga no está pegándoles no se está ahí una lucha encarnizada o ya comía miguel es que lo que sí que me gustaría sería encontrar mi cuerpo mi cuerpo serrano bueno por lo que menos debe hacer que no estoy adiós que se lo han cargado y ahora vienen a por mí no se han cargado a barrio me caigo en pero de todo es que no tengo nada no parece que el cocodrilo aunque se queda pillado lo que pasa es que me está subiendo está subiendo demasiado la inconsciencia tengo que salir de aquí tengo que encontrar algún sitio es que claro estoy cansado ahí está comparto mi frente es contigo no podía salir a la superficie colega vale pues se ha cargado a barrio se ha encargado a miguel y no sé cuántas más quedan por ahí creo que se lo están comiendo y lo que sí que no tengo muy claro es dónde está mi cuerpo no creo que haya desaparecido no sé si tendría algo no creo que no tenía carne 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 cocinada sarcos 8 25 espérate que a lo mejor hemos perdido hasta el inventario entero bueno no sé si están ahí se están comiendo a barrio pero es que está eso rellenito de cianides de esas y por aquí no veo yo el cuerpo ahora me gustaría me gustaría recuperar mi armadura me gustaría recuperar todos mis kibblis pero no sé yo hasta qué punto quiero yo recuperar mis cosas o morir aquí en el intento y perder también las arcos 8 no las siguientas más de cualquier modo es que no veo yo no no veo yo no veo yo mi cuerpo como mucho que lo intento lo único que puedo ver es mi muerte destrucción así que así que tenemos que volver a casa por donde no tengo ni idea hemos perdido a miguel hemos perdido no debería comer ese pescado por la por la lástima más que nada para llenarle aquí la panza al amigo aunque no le gustó yo lo fuerza a comer bueno por lo menos hemos conseguido esto tengo que rehacerme todo el equipo y todos los kibblis y todo y me cago en la masa la y crear a los rex a los reno a los espinosaurios y hacerlas que se hagan fuertes y poderosos y luego pensar a ver en qué vino bien montado porque los espinos van a ir vale sin montura es algo que me echa un poquito para atrás vale supongo yo que por alguno de estos lados es por donde vendríamos no recuerdo si era por aquí y consigo salir de este infierno marino en el que me he metido bueno misión de rescate que al final tampoco ha sido pues sí que le habían hecho daño bueno voy a ver si consigo salir si meterme en problemas es que bonita la mantarraya a mí y déjame en paz este pichita de polvo puede ser que esto sea la salida puede ser que puede ser que por aquí hubiera algo ah vale 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 aquí teníamos el jarrón y un vale un drop no pero no hay drop no y otro pescado en para que al final le va a gustar este pescadito me te lo digo yo vamos para allá bueno creo que esto ya es fácil es todo en línea recta se puede subir por aquí ahí está y salimos de aquí vos por necesito hacérmelo todo bueno me he perdido mi rifle la toma me fastidia la ballesta no mucho porque la ballesta sé que me la puedo crecer tengo un blueprint y la armadura pues es mala suerte también jolines bueno vamos a pasar por aquí un perfil bajo y otra vez vuelta a casa venga pues nada nos vemos allí y planeamos el siguiente plan de ataque si me acuerdo de creo que sí que por aquí salgo busco libertad bueno vuelta para acá vuelta para allá y dándome cuenta jueguen nos ha salido caro este artefacto pero muy muy caro nos ha costado la nutria nos ha costado el barionis nos ha costado el dientes de sable que creo que le llevamos también encima nos ha costado que más que más que más las monturas el equipo bus todos los kiblis ha sido más maravilloso el día de hoy un día para recordar una aventura para recordar bueno por lo menos tenemos ya el artefacto por lo menos podemos ya enfrentarnos al monete ahora lo que necesitamos es un este un ejército para enfrentarnos a él bien de acuerdo no se me va a llevar por ahora estaba y está aunque no sea la más indicada vale por lo menos por lo menos no llevaba las hoy es verdad que no me traje las armas de fuego uf vale no me traje las armas de fuego verdad la escopeta me acabo de quedar picueto al ver que que la tenía bien armadurita armadurita aunque tampoco sea lo más ideal tenemos estos pantalones legendarios oye por no 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 ha salido mal la cosa y tenemos esta pechera de estos pantalones creo que son mejores 135 armaduras y mejor que eso por muy buena tela que lleven estos van a ser mucho mejor de munición cartucho de escopeta no sé si me quedaban oye pues no no ha ido mal la cosa el único herramienta pero bueno tampoco tenía ninguna herramienta que fuera legendaria no vale iremos aquí en armas de cuerpo al cuerpo un piquito y una chita y que nos vamos a ir pues yo creo que me voy a ir vamos a dar una vuelta a por voy a poner a los res a criar y mientras pues no sé nos vamos a por materiales y nos damos una vuelta por la isla a ver lo que encontramos qué putada también lo de los kibblis vale pues nada vamos a dar una vuelta lo encontraremos tengo tres puertas dejemos porque quiero ampliar esto pero por ahora pues yo creo que voy a necesitar eso vamos a coger el cristal Llevamos también el argentavis lo mejor no me digas que también llevamos el argentavis bien maravilloso tengo el otro bueno tengo aquí otro que que pasa que pasa estás cabreado por la vida que bueno por lo menos es cría necesito uno de cemento venga vamos a hacer un cemento nos hacemos la bola nos hacemos aquí unas cuantas historias de éstas fabricar todo uno de cemento hola espérate cáncelalo por si acaso cemento es esto no si uno puede hacerme uno así muy bien fabricación vamos a coger esto y ahora sí me voy a hacer la pistolita muy bien uff bueno hemos perdido cosas hay cosas que no el spyglass cemento 10 pero sí tío los dinos y el argentavis y todo eso que estaba ya que era una auténtica máquina de asesinatos y no nos han dejado bueno y monturas y el barrión y siempre que te vámonos ahí no sé nos damos una vuelta por el pantano a ver si tuviéramos suerte y encontrásemos algún dinero y arreglamos un poquito el día de hoy que no va a ser todo ir viajada para recuperar cosas y ya está por lo menos míralo por el lado bueno de ser ya tenemos todos los artefactos hola que pasa chiquitín que me estaba siguiendo este es el único que no me ha fallado por ahora un poquito lento en tierra pero no me ha fallado no si el fallo al fallo ha sido mío vale de acuerdo no tenemos estos primeros 109 y este espinosaurio que era nivel 91 y los que nos han salido supongo yo que ahora les pueda subir aquí un poquito uno de vida uno de ataque una de vida uno de ataque y ya te digo no sé cómo se nos van a aportar lo primero porque aunque lo levemos mucho y demás lo que más suele hacer es la armadura lo que más suele hacer siempre es la son las monturas y si estamos sin monturas porque lo primero no nos la podemos hacer y no encontramos ni en drop ni en nada poco en poco vamos a poder venga vamos a hacer habilitar apareamiento y y este ya está este ya estaba preparado para la acción estaba cargadito cargadito de amor bien y el tope jauna el tope jauna no me lo lleve no algo me tuve que dejar lo que no sé si voy a poder creo que éste era porque estaba medio dormido no sé vale no sé por qué no sé por qué si no tengo yo consciente que quedó sin comida o algo así no lo sé chico tú qué piensas que tampoco lo sabes vale vamos a echar un vistazo que ya tienen que estar a punto de salir argentavis excepcional sabe el que lo que me falta porque me falta seguro que cosas para la excepción a esa del lana queratina árboles plates árboles plates lana y queratina o sea que necesito de todo ya que no vamos por ahí no sé si vamos a poder acabar con algo no porque 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 el dinero más potente que tendría sería el sarco pero no tengo ganas de ir ahora a farmear esos recursos lo que vamos a hacer acá plas placa plas placa plas buevecillos por aquí estos también los hemos puesto en este es el nivel 90 y una vida a uno de ataque este no ha subido y ese huevo está fertilizado si vale de acuerdo esto está funcionando espero que sí ya ha perdido mil de durabilidad pues nada vamos a echar aquí la salta de huevos de vino estos que echen maud y no nos vamos por ahí y algo algo haremos de provecho aunque sea llenar las composteras con cacotas ahí es muy bien bueno por lo menos tenemos el compound handphone y me voy a llevar creo que también al al dino por si acaso tenemos que enfrentarnos a algo que podamos enfrentarnos en condiciones de un poquito de carne vale esto por aquí este específico no así es que y no te vayas todavía no te vayas por favor ostras siete niveles que ha subido y me ha quedado esto se ha quedado pillado pescado pescado crudo vale con 200 yo creo que tendremos suficiente comida vale esto no me hace falta hasta que no volvamos al mar en una larga temporada ya he tenido pato aventuras para un tiempo aunque lo voy a hidros rojos por ahí abajo y creo que hay también un par de artefactos o sea que tampoco deberíamos de de ser tan listos no lo sé que es uvile le va a ser un poquito de energía un poquito de esto y puf 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 ante velocidad no podemos y daño cuerpo al grupo es que es tontería a este tío es más porque nos aguante un poquito más todo lo posible y que no se nos canse tanto vale pues no sé que tiramos para la montaña yo creo que sí bueno pues estamos pasando aquí por el temeroso y temido pantano digo pues acaso viene algún barión y si sigo con la perra si encontrásemos algún bariones pues siempre tendríamos la oportunidad de que hubiera nidos y demás pero no por lo que estoy viendo de lo que nos ha chillado que todos vosotros por ahí hay disputada sobre todo de los kibli porque voy a tener que volver a hacerme de todos bueno ya de caminar si por lo menos me pongo un poco más serio en el asunto de ese no sé por qué pero cuando voy que en el tope power montado y fijaron los telanodones como se quedan ahí medio raro voy aquí si voy a ver si consigo un poquito de un poquito de esa y un poquito de miel tampoco me vendría mal ya que estoy por aquí venga vamos a acercarnos con mucho cuidado bueno llevo en las armas recargadas pichipi chao pichipi chao vale donde era este el del el del sap era uno por aquí y por aquí cerca mirando más bien hacia afuera ahí tenemos un poquito de miel y a lo mejor en alguno de estos fuera que no lo sé no me acuerdo a míralo aquí lo tenemos vale hoy dedico los chiquitines o mirar hay un montón de dedico los pero dejarme en paz que yo no os quiero ahora que no quiero cuentas con vosotros venís a por mí no bien esto es el mundo al revés voy a tener que alejar a éste y yo creo que sí que estamos en un evento de verano aunque no nos han puesto trajes ni nada pero hay un oso un oso punky por ahí o sea que yo supongo que si hago mis cuentas mis cálculos y a mí me sale época en las que estamos y animales de colores yo creo que sí bueno a ver ahora tengo que subir arriba recordar la otra vez lo bien que subimos pero no sé yo si estaré sin nadar también he vuelto a perder a nuestra el por ciento me traído aquí al pequeño sino macro peste que pillamos el otro día el nivel 12 no sé yo no sé yo si está preparado para venirse de aventuras energía insuficiente en serio se ha quedado ya nada oye estás huyendo a tu ritmo no pero hoy yo no lo hago que vuelve vale ahora y si se ha furruñado y se ha hecho una bola si yo no te quería matar yo solamente quería que me dejaras en paz guau no sé yo si voy a poder subir ha habido un momento en el que he visto que me dejaba lutear y por lo menos caemos y caemos bien es que tú qué nivel eres no te puedo ver porque yo de mí un 28 bueno tampoco voy a quejar de lo que tenga el nivel bajo pero su función hace que lo está probando y no anda a gusto da gusto farmea ya con un doy de cruz vaya 30 tos me ha dejado pero no he podido ya me ha dejado abrirlo pero no he podido bien me he hecho un poquito de pupa lo que voy a comer algo hay lo que me ha dejado el cocodrilo para intentarlo venga la próxima del mío la próxima de mí si no se complica el asunto hoy lo hemos conseguido casi nos ha costado la vida uff y me queda muy tocadísimo vale pero tenemos un poquito más de sabía ahora tendría que ir a por miel sí pero porque se me ha desmontado se ha quedado sin comida no se yo sea este nos dará queratina o quitina vamos a intentarlo árbol es plate skin halet no no te puedo guardar chiquitín vale, por lo menos lo puedo guardar bien, madre mía que día llevo hoy, digo pero porque lo he soltado claro, es que no me quedaba nada de queratina en casa y no le he podido dar de comer, lo he hecho volar, se ha cansado y ha dicho o me subes al suelo o que te den por saco muy bien, y no puedo comer nada más pero mira, por lo menos 47 de sap que hemos conseguido no lo sé, voy a darme por aquí una vuelta, a ver si encontrásemos algo interesante que llevarnos y si no saco el sarco y supongo yo que algunos de estos no debería dar quitina o queratina aunque sea el buf, eso es que son unas broncas, son unas broncas eh un espino creo que podría intentarlo con el sarco ha visto, ya van dos días que me acuerdo de hacer eso, el tercero se me ha olvidado pero ya lo he hecho dos días seguidos bien, vale joder, tuviera ya la montura de un espino y pudiera venir aquí a cargármelos a todos estos a ver con quien se está enfrentando lo bueno es que estamos cerca del mar lo malo es que él se bufa pero yo puedo huir muy rápido vamos a ver a este a este que ha hecho 47 de daño pero hacemos 178 somos unos auténticos destructores es más porque quiero la esta para la montura no sé si me hace falta creo que lo que más las faltas son recursos me va a tocar me cae con la lucha no huyas no huyas me va a tocar me va a tocar salir corriendo detrás me va a tocar farmear armores plates que era lo otro elana no es problema porque la puedo pillar de mis abejas y no sé que era lo otro había tres cosas que me faltaban no recuerdo ahora que la actina actina no es que la tina ojo que viene que viene a por nosotros uy se me pilla un bocado de esos casi me pilla ahí subido pegándole tiros viene suya y me enfrento ostras es que seguramente que con la vida que tengo de un bocado me hubiera arruinado ya el día venga si esta ya a estas llamas allí que aquí vale era eso seguir corriendo y esté muy lento en tierra por lo menos vamos a pillar puedo comer algo más sí mira 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 como huy una arañita una arañita y un pego más está bueno 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 como vienen aquí todos a la barbacoa la barbacoa del espino no no había por aquí una arañita no pero no te escondas no te escondas debajo bueno yo creo que ya puedo intentarlo la cola ostras un nivel ciento vite ala nos vemos ahora ojo que se ha complicado aquí el asunto se ha ido o me lo he cargado estaba yo ahí dónde estás digo puedo volar con él no a ver tú ahí está vale no pero a ese no a ese no que lo estoy yo pelando me cago en la masa a la buena si viene alguien te sirvo para que ataques estoy escuchando pasitos ahora que está esto a punto de completarse ya verás tú me parece que los pasitos se iban pero que digo ya vienen ya vienen ahora que estoy a punto de conseguirlo que aún se queda un rato digo vienen y me hacen la puñeta vale como el amigo el amigo es que se ha puesto aquí se ha puesto morado como antes ha pasado hambre ahora se ha puesto se ha puesto hasta las trancas vamos a tirar toda la de primera vale carne podrida fuera afuera y yo creo que tampoco necesitas tanto tranquilo yo creo que con esto ya va muy bien vale que tenemos ahí al otro lado son ovejas parece ser ovejas pero no me gustaría sobre todo un poquito de quimtina para conseguir un poquito de miel y empezar a mirar ahora cuando cuando vuelva a casa que es lo que necesito o también por otro lado estaría guay el darnos una vuelta en busca de drop pero creo que no es no aún queda aún queda mucho día me ataca por aquí un las pirañas era aquí venir aquí no lo sé podría intentarlo tenemos ahí delante a un oso pegándose hay un remojón no lo sé si enfrentarme a los anquilos tenemos por aquí más amargas aureos que esto no daban quedaban que queratina pero no quitina y tampoco daba mucha cantidad para el follón y el borsaco quedan además que no que no que me pueden matar a mí por aquí ojo ojo que hemos encontrado aquí me dan ganas de comérmelo solo por ver que de qué ambiente de sable digo ostras hemos encontrado ahí no no pero era era hermoso era hermoso míralo de aquí como una tribu entera vale voy a tirar este me llevo un poquito más de pescado porque los espinos para crecer o sea me van a pedir lo que no está escrito mira me ha dado un poquito de huevas huevas de salmón los espinos van a comer que va a dar gusto no se los voy a intentar preparar voy a intentar hacerme kibli por si acaso encontrásemos algo cualquier historia tengo que reponer y hacerme un poquito de armadura para el próximo jefe además da frío creo que tenía miguel III por ahí guardado lo sacaremos a cena y probaremos a ver qué tal se nos da no sé cómo porque el yutirano es que tengo la verdad es que es de nivel muy bajo y no sé yo si nos va a merecer la pena el llevarlo a la batalla no tengo ni idea gente lo único que sé es que me tengo que recuperar poquito a poquito y sin prisa ah vale os juro que pensaba que era un mono no sé por qué pero recordar que vimos al principio vimos monos y luego ya desaparecieron los los megaterio en estos de los de los island y desde entonces no he visto eso sí que molaría un ejército de esos para enfrentarnos porque eso simplemente con él no necesitan montura poderse verdad si hubiéramos encontrado más cabrón de esos no necesitan montura y encima le podemos poner el casco como armadura toma ya qué cosas que aprende uno por aquí gente no estoy viendo me voy a acercar por aquí un poquito porque es la zona tenemos ahí una nutria cuando traemos vente que ya verás que bien te lo vas a pasar con nosotros seguro que nos ha visto y se ha corrido la voz y ahora no quiere cuentas ay si vienes por aquí tú quieres venirte conmigo si vale bien 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 no sabes dónde te has metido colega he domesticado una nutria ahora mira este lo vamos a poner ya a miguel tercero tienes el nombre miguel palito 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 ahí está ya luego empezamos con las uves y esas cosas vente conmigo y no sé dar una vuelta por aquí creo que no por si hubiera un huevo de marion y me ha jodido mucho que cabrones machos parecía que aguantaba y tenía muchísima vida otra a ver que vienen los no pero que yo se estaba defendiendo y se estaba defendiendo de los otros que quiero es este vale de acuerdo lo que quiero lo que quiero es ese para quitarle el coco nul que se la silk spider silk uy un poquito de chitín bien para dáselo a nuestro queridísimo y maravilloso sinemacro no mierda he soltado el dedo antes he pinchado antes de que llegara al final bien bueno por lo menos hay algo que nos llevamos un poquito de chitín y un poquito de seda miquel y un pájaro del terror que me ha hecho ahí que me echarla los calzoncillos bien vale bueno vale suficiente con eso ya oye dan 28 no va mal he cogido la del de antes no tenemos 8 vale 8 poquito a poquito tenemos aquí un nido de que es este nido de pacherrina nada me interesa las pacherrinas no vamos a seguir dando una vueltacilla por aquí voy a quitar un poquito de peso del inventario voy a acabar con esto porque no no lo me dejan vale de acuerdo ah vale que se lo quieren comer yo dejo yo dejo yo te digo creo que la otra vez fue más o menos por aquí por donde encontramos problemas encontrar no encontrar el nido sin encontrar el barionix que es el que nos puede adormecer y guiármela guiármela otra vez a ver como están los mosquitos no sé en el fondo que lo que hace el segundo ataque del que da vueltas creo que más bien para pedir venga muerde 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 nada donde estás ahora huyes y cabrones que digo les quito un poquito de no creo que han desaparecido los cuerpos tío los has comido no has dejado nada bien ni las cáscaras era lo que yo pretendía lo que yo quería las cáscaras otro nivelillo vale mira 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 quien viene por aquí y es que huyen y es que huyen en este modo los dinos cuando tienen poca vida empiezan a huir no es solo que sea el espinosaurio que es una de las cosas que más me fastidia del espinosaurio y que es que huyen es eso que cuando tienen todos los dinos de la isla tienen poca vida huyen menos las serpientes estas puñeteras que tenemos míralo lo bueno es que ahí está podemos darle la vuelta ahora maravillosa y fácilmente con el salto vale remuerto y viene el tercero discordia ahí está si es que es metido donde nos llaman voy a acabar con la serpiente y yo creo que no yo creo que no vamos a otro unido pero bueno por dar una vueltecilla no nos pasa nada a la pobre cabra esa oveja que no sirve para nada que no te ha hecho nada vale pues ya ha muerto no sé si esto va a ser buena idea más que nada porque nos puede saltar también un caprosucho de estos salvajes que tienen más mala leche que entre 20 pero bueno voy a dar una vuelta hasta casi el final y vemos a ver a ver si encontramos algo y si no pues ya gente lo vamos a ir haciendo por aquí que este parece que no pero full ahí doy la vuelta a la cueva a recuperar nada solamente a coger el artefacto no veas tú lo que se me ha ido ahí como haya huevos de dimorfofones no sé si había pillado antes uno no sé lo he visto raro creo que sí que tenía uno pero mira ya que estoy no ya que estoy tiro a miguel mira rare flowers nos dará bastantes una justo justo las que necesitaba bien a partir de ahora voy a buscarse los nidos de dimorfofones porque tienen un montón de florentulas bueno pero me llevo esta va a ser mi captura del día por supuesto y orgulloso la enseño y vacilo de ella ostras tú los dimorfofones espérate que ahora se van a cabrar conmigo métete aquí en el agua y está vamos por aquí y creo que no creo que no vamos a tener suerte de encontrar a la velocidad que vaya a la velocidad que voy lo veo todo algún nido no porque más o menos los nidos suelen estar en las zonas secas en las zonas desde debajo del agua o sea que voy a ir mirando y entonces que sí que puedes que me escape pero si hay alguno este lo veo lo veo lo prometo bueno acabamos de acabar con un barrio y lo que no sé lo que no sé si habrá tendrá el nido por aquí es que hay muchas veces que los he visto pero luego he estado buscando las veces que he pasado por aquí he estado mirando y no he visto el único nido que encontré fue el que vimos y ahora sí que se está haciendo ya sí que se está haciendo ya de noche y de noche en el pantano sí que no no me la juego aunque le subamos a esto un poquito no sabes lo que te puede saltar y te quita bueno pues dando ya la vuelta vamos a salir por el otro lado chan 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 seguro que ahora decís pues te has pasado tres vidas que va yo sé que no pero casi casi que una cosa por aquí vamos mira mira como vienen aquí atrición vamos a salir de aquí vamos a buscar un sitio más tranquilo que este lo más que ahora huyen vale hemos acabado con dos y nos damos la vuelta y acabamos con el otro chaval vale venga a ver si consigo salir de aquí con una o me emocionado digo pero para mí que eso es un nido de deino dicho sí efectivamente ya que no hoy no es día de barrio al final veo yo que que no consigo ninguno más no hombre yo cada vez que pase por aquí uf a ver cuidado que no no te metas en el agua vale uf no te metas en el agua y ahora aquí tenemos estos que esto es el problema que también me suelen atacar a mí eh no al final al final no sé los orientados si tengo carne no no me queda no me queda comida así sí 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 a chaval pero te queda no vengan más a un tronco de esto pero un nivel de 56 pues mira me lo voy a llevar sobre todo porque uno pues si lo puedo destruir sobre todo porque uno ahí de cría tiene que molar que te caras no 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 porque le robó el huevo vale pues ahora sí que si me voy y yo tenía en este puesto no sé que nos hemos dejado algo si el pescado y demás que me voy a tener pero no voy a llevar un poquito para el tropejado y nos vamos para casa y me ha pescado no sí y vámonos 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 oye mira por lo menos pareja de tropeja web pareja de tropeja web la nueva jugada maestra del poké vale y la gasolina que dice que sin gasolina la funciona bueno pues un tropeja un tren de nivel 56 y un divorcio por nivel 16 justo es un ajuste lo que necesitaba yo ya para hacerme el observador y todo me voy a hacer vale por donde esta casa por allí no sé si se hace cambia al lila otro lila este va a llevarme una decepción pero bueno vamos vale 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 lo que nos hemos encontrado aquí que no sé hasta qué punto porque creo que está un poquito tocado 108 ostras no sé yo creo que lo que es que voy a pasar un hogar de sí pero es que de noche y ya he tenido bastante bastantes pérdidas en el día de hoy voy a ver si por lo menos algo de este este libro no es una buena gente pues ahora sí para casa bien pues ya estamos en casa y mucho trabajo por hacer al final he vuelto ha vuelto directamente porque había que me metía yo en problemas gordos y los problemas crecen por supuesto porque porque me he quedado sin algar fish o sea que te quita por ángel fish pero ahora mismo no tengo tiempo no me queda tiempo para seguir alargando esto lo siento mucho me gustaría así que cogeré al este me lo llevaré para allá seguiré que estos vayan dándose amor vale y cuántos huevos mientras por mí no lo voy metiendo aquí lo voy haciendo el mejor huevo posible y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 unos 12 espinos que vamos a pierden que un rato o sea que pronto conseguiremos los 20 alevear los a a darles cariños a darle de comer y poquito más gente ya veremos a ver qué tal nos enfrentamos al almonente y ahora que tenemos los artefactos y solamente decir lo que ya sabéis que todo lo que ha habido aquí son las auténticas leyendas lo agradezco de corazón si os ha gustado su cariocidad la ley que es un pequeño gesto para vosotros pero no me gesto para mí como siempre digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao en el próximo capítulo chao chau 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 Gracias por ver el video